Del 6 al 10 de diciembre, viva con Expo Florencia 2012, la cincuagésima feria agroindustrial, ganadera y equina en sus bodas de oro, donde expositores nacionales y el comercio en general tienen su espacio en la puerta de oro de la Amazonía colombiana. Expo Florencia 2012, un evento ferial incluyente. Invitan Alcaldía Municipal de Florencia y la Gobernación del Caquetá.